Estoy muy sofiado Todos están borrachos y yo acabo de llegar ¿Qué hay en mi papá? No tengo idea, pero creo que me la voy a tomar Tanta gente ya me aburre Solo hablan de Belinda que se casa con Odal Bebo y bebo y bebo para no pensar Y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar Bebo y bebo y bebo para no pensar Y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar No me ofrezcas marihuana que no quiero fumar Estoy bien Aquí en la esquina con el gato, con las plantas No te acerques, no me insistas que no te voy a besar Bebo y bebo y bebo para no pensar Y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar Bebo y bebo y bebo para no pensar Y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar Soy una alcohólica a funcionar Tanta gente Ya me aburre Ya me aburre Todo el mundo es doble cara Hasta que empiezan a tomar Bebo y bebo y bebo para no pensar Y tomo y tomo y tomo pa' poder hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar Soy una alcohólica a funcionar Soy una alcohólica a funcionar Y tomo y tomo y tomo y tomo pa' poderte hablar Bebo y bebo pa' pagar esta ansiedad social Soy una alcohólica a funcionar No te acerques, no me insistas que no te voy a besar